Ante el hallazgo de una esfera precolombina en el río Changuina, en la zona sur del país, el Museo Nacional dio a conocer que las informaciones de esa esfera llegaron a la institución a través de publicaciones en redes sociales. Ante el conocimiento de ese hallazgo y por la novedad del lugar donde se reportó, se estaba coordinando una inspección técnica durante la semana del 16 al 20 de enero. El plan original era que un profesional en arqueología del Museo Nacional hiciera la inspección del sitio y la investigación preliminar. Además, se esperaba contar con elementos para tomar las decisiones con respecto a la seguridad de la esfera, siempre en coordinación con las comunidades locales de Las Vegas de Changuina y con la Asociación de Desarrollo del Territorio Indígena de Curreyimba, territorio en el que se encuentra ubicado el sitio del hallazgo. Sin embargo, el sábado 14 de enero en la tarde se recibió la denuncia formal de que personas no identificadas habrían extraído la esfera y la trasladaron al margen del río. Debido a esta situación, este mismo lunes 16 de enero, un equipo de profesionales arqueólogos del museo se desplazaron a primera hora a la zona para realizar la inspección y comunicarse con representantes de las comunidades locales para buscar un sitio seguro para resguardar la esfera. Como política institucional, el Museo Nacional prefiere mantener estos objetos en un sitio original o en sus cercanías, siempre que no se ponga en peligro su integridad. El apoyo de las comunidades locales a través de grupos organizados es vital para garantizar que los bienes patrimoniales se conserven en las propias comunidades. El Museo Nacional reitera la necesidad de dar aviso de manera formal cuando se encuentren objetos arqueológicos. Solicitan también a la fuerza pública y a las autoridades municipales informar al museo cuando se tenga conocimiento de la extracción ilegal de bienes precolombinos. Asimismo, el Museo Nacional agradece el compromiso de la comunidad en la protección, custodia y trabajo en conjunto con la institución para garantizar la protección del patrimonio nacional arqueológico representado en este caso por la esfera de piedra hallada en Chánquina.